Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas noticias de carácter deportivo. Resultado de eliminatorias sudamericanas de la fecha Canadá-US-México 2026 al 11 de septiembre del 2024 después de los partidos disputados. Vamos a ver cómo nuestro equipo favorito se ha reubicado en la tabla de eliminatorias sudamericanas 2026. Ahí tenemos en el primer lugar número uno Argentina con partidos, jugados, goles, empates, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntaje. Total 18 en la posición 2 Colombia con 16 puntos, en la posición 3 Uruguay con 15 puntos, en la posición 4 Ecuador con 11 puntos, en la posición 5 Brasil con 10 puntos, en la posición 6 Venezuela con 10 puntos, en la posición 7 Paraguay con 9 puntos, en la posición 8 Bolivia con 9 puntos, en la posición 9 Chile con 5 puntos, en la posición 10 Perú con 3 puntos. Habrá que estar al tanto la próxima fecha para ver de qué manera se van disputando los encuentros y cómo se verá reubicando nuestro equipo favorito en la tabla de eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.